Ya no me importa mi pasado, ya no recuerdo aquel dolor No me importa si he llorado, ni yo tengo de tu amor Es que no puedo olvidar, esos momentos que tú, que prometiste estar conmigo, me prometiste ser feliz Porque yo sigo en tu mano, no me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Porque yo sigo en tu mano, no me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Qué rico se siente, que es tan evidente, esto es lo rico de tu amor No gozarías por tu vida, para saciarme de tu amor No existe las palabras que te puedan decir, tu grandeza, tu amor, como me haces sonreír Tu bondades, alegría, el gozo de mi vida, tu amor que me sostiene, con la paz que me da vida Qué rico se siente, que es tan evidente, esto es lo rico de tu amor No gozarías por una vida, para saciarme de tu amor Porque yo sigo en tu mano, no me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Porque yo sigo en tu mano, no me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Contigo mis mejores momentos a tu lado, conocer de tu amor lo mejor que ha pasado Imposible separarme sin tú, que estás conmigo al mundo entero Hoy te invito, que eres más que un amigo Y no sé qué pasaría si un día me faltara De seguro que la magia estaría triste y quedan barras Agarrado de tu mano, la victoria obtendré Y pronto allá arriba, en el cielo, te veré Por eso quiero estar aquí Mis mejores momentos, mis mejores momentos, mis mejores momentos, mis mejores momentos Están contigo Mis mejores momentos, mis mejores momentos, mis mejores momentos Están contigo Por el miedo, que hay que ir conmigo No me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Porque yo sigo en tu mano, no me abandonará Porque tú me llevas, porque tú me llevas, hacia el lugar de felicidad Yo, ya tú sabes quién es, este es el Leo El poeta de la música urbana, junto a Gonzalo de Leo, papá Que tú sabes cómo es Desde Lion Studios Y esto es Génesis Dímelo Anthony Punto jefe en el creativo, papá ParaSitt群 Y esto es Génesis Y esto es Génesis